Yo creo que vamos a empezar, ¿verdad? Creo que estamos prácticamente todos y como se ha retrasado un poquito la jornada por no retrasarlo más, que estaréis deseando escucharlo. Yo desde luego estoy encantada de estar con vosotros y con muchas ganas de escuchar lo que nos vais a contar. La verdad es que cuando me invitasteis a participar, porque conozco mucho a Juan Carlos y a Enrique, y me habéis sacado de un duro entrenamiento, porque como comentábamos en la anterior sesión, es verdad que estoy trabajando duro para subir al Kilimanjaro. No sé si me voy a ir un poco a alguna montaña con Serafín, que me ha dicho que me lleva las maletas. Y algo más me llevarás. Y bueno, pues me vuelvo enseguida a entrenar, pero la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí con vosotros. Creo que me voy a llevar muchos amigos, porque este es un reto no solo deportivo, histórico, que será la primera mujer en ser la primera mujer en culminar la cima del Kilimanjaro, sino que también es un reto lleno de tecnología, de solidaridad. Y bueno, tengo la intuición de que de aquí me voy a llevar buenos aliados para que me acompañéis en el reto. Bueno, hoy la jornada, la verdad es que a mí me gusta mucho. Vamos a organizarla un poco como hemos hablado antes, el orden da igual, porque las tres ponencias son de altura. Y vamos a empezar, si os parece, de aquí para allá. Y más o menos tendremos unos 15 minutos para que os pongáis lo que queráis contarnos. Y después, si hay tiempo, pues alguna pregunta vuestra, de los asistentes, que queráis hacerles. A ver si cumplimos todos los tiempos. Y nada, a mí me gusta mucho el título de la jornada, Tecnología Social para la Vida. Y lo que tú comentas, que la tecnología tiene que servir para las personas, Juan Carlos. Y hoy en día es que todo, todo, cada vez además se acelera y la tecnología, las nuevas tecnologías son el eje que vertebra toda nuestra vida. Todo está en Internet y Internet crece día a día. Y eso, la tecnología nos ayuda si está bien gestionada. Porque yo, no sé si pensáis, pero muchas veces digo que cómo puede el hombre llegar a la luna y que a mí me cuesta ir a comprar el pan cada día. Entonces, bueno, no puede ocurrir eso con cosas tan nuevas como la tecnología. Y las tecnologías no están del todo accesibles. Por eso estáis vosotros haciendo una gran labor para que esto se resuelva. Porque si son accesibles nos acercan a todos. Pero tenemos dos sectores que somos uno nosotros, las personas con movilidad reducida, con capacidades diferentes, porque yo me gusta llamarlo así. Y la pobreza, ¿no? Que si no hay acceso a Internet, pues nos quedamos totalmente excluidos del mundo. Porque ahora se trabaja, se disfruta la cultura y se desarrolla el deporte con las nuevas tecnologías. Y de eso vamos a hablar hoy. Yo os hago una presentación cortita, porque el tiempo quiero darlo a vosotros. Pero vamos a empezar con Nuria Mendoza. Es un tema que me toca muy de cerca, que es muy familiar y me parece muy interesante. Que es cómo las tecnologías ayudan al ámbito deportivo, en la preparación de los atletas. Y también cómo los países más desarrollados tecnológicamente consiguen mejores resultados. Luego es importante estar también a la cabeza de estas tecnologías si queremos estar en los primeros puestos del medallero. Y los beneficios y todas las aplicaciones, todo lo que yo para el Kilimanjaro hoy no la traigo, pero tengo una pulsera de actividad. Y la verdad es que Nuria yo me guío completamente. Pues bueno, pues Nuria, voy a dar unas líneas porque os podéis encontrar todo su currículum en internet, que es extenso de todos los ponentes. Pero bueno, deciros que Nuria es directora del Departamento de Actividad Física y Ciencias del Deporte de la Universidad de Castilla-La Mancha. Exdirectora del Centro de Referencia Estatal de Discapacidad y Dependencia de León. Es directora de numerosos proyectos y publicaciones en el área de Deporte, Rehabilitación y Tecnología. Y actualmente diriges un proyecto nacional sobre esclerosis múltiple y actividad física como un nuevo medio rehabilitador junto al Hospital de Paraplígicos de Toledo, que le tengo mucho aprecio, como sabes, y que hace una labor también muy grande. Pues sin más, Nuria, te doy la palabra y comienzas a contarnos. Muchas gracias, Gemma. ¡Oh! Empezamos bien. Buenos días y muchas gracias en primer lugar al comité organizador por haberme invitado. Otras veces he estado aquí de moderadora, así que Gemma, te prometo que en 15 minutos, si no es antes, habré terminado. A la hora de preparar la charla, mi gran duda era hacia qué público me dirigía, ¿no? Porque el deporte y actividad física todo el mundo conoce, es algo que, bueno, es como los partidos de fútbol, todos saben lo que tienen que hacer para ganar el equipo suyo. Pero luego todo eso muchas veces no es cierto. Entonces yo en 15 minutos voy a intentar demostrar, bueno, pues lo importante que es la práctica de actividad física y el deporte desde un punto de vista de la salud como un medio rehabilitador. También la importancia que tiene la tecnología, pero siempre que haya detrás una persona que sepa entenderla, un profesional que te dirija y te explique los resultados que tú estás obteniendo de todos esos wearables que obtienes. Porque si no, yo siempre digo, si tienes que ir a un juicio nunca se te ocurre ir sin abogado, o si vas a ir a una operación nunca se te ocurre ir con el amigo que ha visto la serie de anatomía de Grey, siempre te llevas a profesional. Pues aquí pasa lo mismo en el deporte, como todo el mundo parece que sabe de todo, pero es mucho más de lo que puede parecer en un primer momento. Entonces, bueno, pues un poquito explicaros la razón de todo esto. Yo si preguntar ahora mismo en la sala cuántas personas aquí hacen actividad física de forma regular, no voy a decir siete días a la semana, pero cinco días, cuatro, tres, dos, uno, cero, aunque sabéis que es muy bueno, pero cero. Bueno, estoy seguro que alguno miente de los que han levantado la mano de cuatro días, pero bueno, ¿no? Fenomenal, me he sorprendido, me he sorprendido. Pero es cierto y está demostrado y la evidencia científica está y, bueno, pues un neurólogo, Fernando Gómez Pinilla, dice que, bueno, en nuestros genes están ansiosos de hacer ejercicio y eso es así. Si el deporte es un estimulador del aprendizaje, de la memoria, pues con eso conseguimos el retraso en ese proceso de envejecimiento que tanto miedo tienen algunas personas, ¿no? De retrasar enfermedades como la esclerosis múltiple, el Parkinson, el Alzheimer. Si a todo esto le unimos la dieta, los beneficios que obtenemos son impresionantes. Yo, un médico de Colonia, en un congreso, él siempre decía, cuando una persona fuma o bebe o no hace mucha actividad física, puede que esa persona viva toda la vida fenomenal y nunca tenga ningún problema. Pero si esa persona un día le da un ictus, por ejemplo, y otra persona se ha cuidado, ha hecho ejercicio, se ha alimentado bien, la recuperación de ese ictus es ahí donde se ve la diferencia. El que ha llevado una mala vida, las secuelas serán mucho más importantes que el que ha hecho una buena vida o ha tenido una buena vida en ese sentido, sin extradencias. Vamos, que no hace falta que estar cinco días entrenando y llevar y comer una dieta estricta, pero sí, de una forma saludable, esa persona se recuperará y se quedará sin secuelas, ¿no? Y es un poco la realidad. Lo que sí es cierto de estar demostrado es que existe una proteína que cuando nosotros hacemos actividad física, esa proteína aparece en nuestras neuronas. Y así consigue que esa conexión, es como un neurotransmisor, aparece y conseguimos una mejor plasticidad cerebral. Si nosotros no hacemos ejercicio, esa proteína no la vamos a tener. Y es decir, si nosotros hemos hecho mucho y ahora no hacemos nada, eso queda ahí. Y si volvemos a tomar la actividad física y el deporte, pues esa proteína va a volver a salir adelante. Es decir, que es tan claro como que si nosotros no hacemos ejercicio, jamás o no mejoraremos nuestra plasticidad cerebral. Y como hemos visto antes en las conferencias anteriores, todo está en la cabeza. Es decir, muchas veces, yo voy a quitar un poco aquí un mito, ¿no? De cuando dicen, nada, voy al gimnasio y nada, la máquina me lo hace todo y yo, bueno, fenomenal, es que ni me canso, pero hago muchísimo ejercicio. Pues no hacemos nada. Es decir, como nosotros, nuestro cerebro no mande el estímulo y diga que se tiene que mover y tiene que haber una contracción, es decir, actina, miosina, se unen en esa contracción muscular y se produce todos los efectos a nivel neurofisiológico que se suelen producir, si no conseguimos eso, no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, como una amiga mía decía, menos postureo y más esfuerzo. Es decir, que menos maquinita estupenda, tecnológica, pero que como tú no te muevas y tú no des la orden, tú no estás haciendo absolutamente nada. Lo que está claro es que cuando nosotros nos vamos a mover o vamos a tomar una acción cuando hacemos cualquier tipo de actividad física o deporte, todo entra a través del sistema sensorio-motor, ya sea por diferentes estímulos. El más rápido, el visual. Yo estoy aquí y me llega, me lanzan una pelota, rápidamente miro, en ese momento todas mis conexiones la ven y ya sé si tengo que llevar la mano, si me tengo que agachar, si tengo que adelantar la pierna derecha, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando empieza toda la activación neuromuscular. Nosotros, todo está en el encéfalo y en la médula espinal. En el hospital de parapléjicos, antes parecía que solo estudiaban de cintura para abajo, que era lo que no se movía, y ahora es todo lo contrario, todo se basa en el cerebro. Todos nosotros, como nosotros no mandemos la orden, nosotros no vamos a conseguir esa estimulación. Entonces, eso yo creo que quería dejarlo claro. ¿Qué es muy importante? En muchísimos artículos, bueno, pues se ha visto que la acera de actividad física va a reducir el gasto sanitario que tenemos. Tanta crisis que estamos hoy en día, se está demostrando que si esa persona, en vez de a lo mejor tomar tantas pastillas hace dos o tres días, a 45 minutos un ejercicio tranquilo, vamos, tampoco necesitas una intensidad muy elevada, esa persona, su salud va a mejorar. Entonces, aquí en unos dicen que se ahorra seis, en otros 15, en otros 50, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que ya está demostrado. Y muchas veces, pues el sistema sanitario se está dando cuenta que la gente tiene que empezar a concienciarse. Cosa que tú sales de España y te vas a Europa y, vamos, es que la prescripción de actividad física está dentro del sistema sanitario. Una vez que salen del hospital, directamente van a un centro y hacen actividad física. Y es que eso sí o sí. En cambio, a nosotros todavía parece que nos cueste y que no acabamos de entenderlo. Yo ahora, en Castilla-La Mancha, que vivo en Toledo, salió una ley en 2014 de garantía de los derechos de personas con discapacidad. Y en el artículo 41 te dice que las personas con discapacidad tienen derecho a hacer todo tipo de actividad física, que todas las instalaciones sean accesibles, etcétera, etcétera. Claro, por lo que a mí me toca, yo siempre me agarro a este artículo y cuando voy a cualquier consejería o allí al gobierno de Castilla-La Mancha, pues les exijo que cumplan esto. Entonces, bueno, pues gracias a este artículo y que realmente da un poco visibilidad de la importancia que tiene la actividad física, bueno, pues nosotros estamos consiguiendo muchas cosas. Es más, en UNESCO dice que la falta de actividad física causa más muertes que el tabaco. Es decir, que no quiero poner más evidencias, pero que un poco concienciar y aprovechar la charla para concienciarlo así. Los efectos, no voy a entrar a los efectos de beneficios porque son todos, para todos. Pero claro, tenemos todos nuestros variables maravillosos y estupendos, ¿no? Que realmente la tecnología, yo soy una fan de la tecnología y que aparte de ser un gran motivador para nosotros en nuestro mundo, nos ayuda muchísimo a valorar, a evaluar y ver, una vez obtenidos todos los resultados, ver qué programa de entrenamiento hacer. Yo aquí, en el mundo del deporte adaptado, lo vamos a ver, es tal la importancia que tiene que obtener una medalla o no en unas paralimpiadas va a depender de la tecnología que tengas. Y en las últimas paralimpiadas, en las de Londres, se ha visto claramente que aquellos países más desarrollados y con un nivel económico más alto, que tienen una mejor silla, una mejor prótesis, etcétera, etcétera, obtienen las medallas. Y aquellos países con menos recursos quedan atrás. Es decir, aunque el reglamento te marca unas normas y te dice hasta aquí puedes llegar, no está tan cerrado como para que la tecnología ha podido superar esa brecha y realmente está marcando grandes diferencias. Hay que tener cuidado aquí con los variables porque hay de todo. Hay los buenos, los malos y los regulares. Y luego hay los que te dicen que tienes tal frecuencia cardíaca y es mentira porque te están midiendo cualquier otra cosa. O cuando te estás recibiendo mucha información y tú lo descargas en el software, que ese software te manda información al móvil, un mensaje, etcétera, realmente sabes interpretar eso. Realmente sabes si el consumo de oxígeno que te dice que tienes a 17 es el adecuado o no es el adecuado. Si el umbral anaeróbico lo tienes a este nivel, si es bueno tienes que bajarlo o subirlo. ¿A qué intensidad tienes que hacer el entrenamiento? Es decir, que hay muchísima información que está muy bien, muy bonito y es muy motivador, pero hay que saber leerlo. No vale cualquier cosa. Y si es verdad que igual que Decathlon ha hecho un gran favor al mundo del deporte y a la adhesión a la práctica de actividad física porque hoy en día todo el mundo puede tener una pala de pádel, una camiseta o algo de fitness por muy poquito dinero y eso ha fomentado mucho la práctica. Si es verdad que también allí están vendiendo variables de este tipo, muy sencillitos como los podómetros y que también está ayudando mucho a las personas mayores. Simplemente te lo pones en un cinturón y te va diciendo cuántos kilómetros andas, cuántos pasos das y solamente tienes que saber si al día siguiente hago más o menos. Entonces, yo estoy encantada con los wearables. No voy a poner el vídeo porque si no me retraso. En el vídeo lo que se ve es un poco cómo ha evolucionado la tecnología. De las sillas de ruedas de antes a las grandes máquinas que tenemos en las paralimpiadas. Y de todos los deportes que podemos hacer desde el punto de vista de ocio educativo, rehabilitador, etcétera, que como podéis ver aquí, hay de todo tipo. Aquí podéis ver, por ejemplo, en atletismo las sillas que utilizan para correr. Bueno, pues que si no hay detrás una investigación biomecánica, es imposible poder llegar a este tipo de material. Lo mismo pasa, bueno, pues con todo tipo de prótesis. Como veis, que bueno, aquí os acordáis, no sé si os acordaréis de, bueno, pues un gran problema que hubo de si le dejaban correr o no en las olimpiadas o en las paralimpiadas, porque a lo mejor el impulso que daba con esas zancadas, pues era muy superior a una zancada normal. Bueno, pues la realidad es que le dejaron correr, pero la investigación que hubo detrás tampoco fue muy fiable, porque solamente le midieron en una recta y en una curva, pero faltaba medir todo el restante. Y eso cambia en la zancada y a nivel biomecánico. Pero bueno, claramente yo creo que pudo más la lucha que había por poder permitirle jugar en unas olimpiadas, en participar en unas olimpiadas y así fue, ¿no? Y que también estuvo muy bien. La bocha, que aunque la tecnología es mucho más pequeñita, que tampoco se necesita tanto, si es verdad que depende del material, pues puedes tener mayor o menor puntuación. En el tándem, en el esgrima, que Gemma lo sabe bien aquí, ¿vale? Que también, pues eso, dependiendo de cómo sea el material deportivo que utilices y la silla, etcétera, etcétera, bueno, pues tienes más o menos beneficios. En el RUB, bien silla de ruedas, el diseño de las sillas. En el tenis, que si la silla tiene tres ruedas, cuatro ruedas para caerte o no, dependiendo del lanzamiento que hagas, etcétera, etcétera. Es decir, que aparte de todo ese material deportivo, yo creo que la gran importancia que tiene la tecnología es todo lo relacionado con la evaluación. Cuando nosotros queremos programar un entrenamiento, y más si estamos hablando a niveles paralímpicos, gente que está intentando suplir unos retos, es fundamental obtener esos primeros datos para luego hacer un buen programa de entrenamiento y a partir de ahí analizar lo que está bien y lo que está mal, porque si no, no conseguiremos nada. Por otro lado, en el punto de, cuando hablamos ya no tanto de competición, sino más saludable de enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple, bueno, también está demostrado desde hace ya muchísimos años que la práctica va a conseguir que esa desmielinización que se produce en la esclerosis múltiple se paralice y no se va a evitar, claro que sí, porque es degenerativa, pero sí se puede paralizar y ralentizar. Entonces, estas personas suelen tener muchos problemas de marcha, de fatiga, de equilibrio y para ello nosotros lo que hacemos es utilizar las tecnologías y todos los aparatos, máquinas que existen en los gimnasios, que hagan uso de ellas y que realmente vean cómo la tecnología les ayuda también a formar parte de esos gimnasios, de esos centros deportivos que muchas veces hasta entonces se encontraban aislados. Aquí pueden ver un poco lo que provoca la actividad física en las personas con esclerosis múltiple, que promueven esa neuroregeneración, la neuroprotección o la neuroplasticidad y que hoy en día, si se consigue reducir ese proceso degenerativo, pues es fundamental, pues tanto en la esclerosis múltiple como en enfermedades como el Parkinson, etc. Esto no sería posible, nosotros no podríamos trabajar esto ni podríamos llevarlo a cabo si no utilizáramos la tecnología y si no utilizáramos grandes herramientas como diferentes instrumentos de evaluación. Aquí tienen unos isocinéticos, isométricos, donde nos dan unos datos exactos de qué grado de fuerza tienen que hacer, a qué nivel de intensidad, con qué frecuencia, qué nivel en cuestión de resistencia, cuántos kilómetros tienen que andar y si no recogiéramos toda esa información con todos estos aparatos tecnológicos que tenemos, sería imposible. Por lo tanto, la tecnología en el mundo de la evaluación y de la rehabilitación es fundamental y gracias a ello estamos avanzando desde el punto de vista saludable. Aquí pueden ver fotos de nuestros chicos. Lo mismo pasa con las lesionadas medulares, las mantas de presión, que rápidamente cuando hay gente que va a su usuario de silla de ruedas, ellos se sientan y directamente en el ordenador saben si están bien sentados o están mal sentados. Si cargan más a un lado o cargan más a otro, fundamental para las ulceras de presión. Entonces, esto en el hospital de parapléjicos se hace un estudio sobre ellos y todos los chicos cuando se sientan saben perfectamente si están bien o no sentados, algo fundamental para su calidad de vida. Nosotros a través del esquí intentamos mejorar esa estabilidad postural. Lo mismo cuando hacemos sesiones de relajación, que no todo tiene que ser competición. La actividad física también abarca un tema de relajación. Pues a través de diferentes programas y tecnología podemos ver cómo van las ondas cerebrales, si realmente se relaja, si no se relaja, qué le viene mejor, relajarse de una manera o de otra. Es decir, aplicaciones tecnológicas tenemos muchísimas y cada vez más estamos consiguiendo que gracias a ellas la gente se adhiera más a esa práctica de teofísica, se divierta. Y por ello, por ejemplo, los sistemas alternativos de comunicación, al principio, como pueden ver en el recuadro, eran cartulina y simplemente letras y ya está. Hoy en día, en nuestro mundo, hay una aplicación que es Comunícate para los profesores de educación física, que a través de pictogramas y diferentes bloques de contenidos, la persona, el profesor y el alumno pueden interactuar. La Asociación Española de Deporte y Actividad Física Adaptada creó una plataforma donde toda persona que quiera saber algo de deporte adaptado, que quiera saber algo de investigación, que quiera saber algo de congresos, de jornadas, de másteres, tiene todo en esta plataforma. Es gratuita, solamente hay algunas pestañas, que bueno, porque cuesta mucho mantenerlo, tenemos que tenerlo con una pequeña cuota, que no sé si son 10 euros anuales o algo así, vamos, que tampoco se pide gran cosa. Y ahí lo que se ha hecho durante dos años es descargar todo lo que hay a nivel nacional e internacional y todo lo que hay respecto al deporte y las diferentes deportes adaptados. Y ya para ir terminando y no escaparme, dejaros un segundo este vídeo donde, aunque yo apuesto por la tecnología, por supuesto, y que nos ayuda a obtener muchísimos datos muy fiables y fomentar esa práctica deportiva, lo que sí es verdad es que nunca hay que perder o detectar los pies de la tierra. Lo primero es la persona. Y lo que no podemos es escudarnos y decir, no, es que yo no puedo hacer nada con ella porque no tengo nada que me ayude, ni la tecnología, ni no. Bueno, pues en este caso, aquí os pongo un ejemplo de una clase de educación física, de secundaria, donde esta alumna se conoce, bueno, tenía una tetrapegia espástica, ella anda siempre con una silla de ruedas porque tiene una rigidez absoluta en caderas, tobillos y rodillas, y normalmente el profesor lo que hace es excluirla. Y si este era un examen donde tenían que hacer un pequeño montaje, lo que hacen es excluirla porque no puede hacer nada. Aquí la profesora, que es una persona humana, sensible a la situación y sin ningún tipo de tecnología ni de aparato extraño, pues con unas colchonetas y un aro adaptó ese examen que tenía para que esta chica pudiera examinarse y seguir el curso normal. Entonces, bueno, pues un poco demostrar que la tecnología está muy bien, pero que no nos escudemos en ella para no ayudar a que las personas estén incluidas en la sociedad y en el día a día. Muchas gracias. Bueno, fantástico, la verdad, me he quedado… Hablo mucho. Bueno, yo tengo ganas de que hables más, ya hablaremos. Y este vídeo último, súper bonito porque es verdad que muchas veces nos sentimos excluidos de los gimnasios, de las adaptaciones y de las actividades. Bueno, pues vamos a mandar paso al siguiente ponente, a José Ramón Riera. Bueno, ya hablaba contigo, José Ramón, de que a mí, de verdad, creo, me parece que has vivido dos vidas. Porque no es normal todo lo que has hecho y yo creo que has tenido una vida dedicada a las grandes empresas y otra vida también, yo creo que fue mucho más motivadora e interesante como empresario de éxito. José Ramón Riera es presidente y consejero delegado de What's Cine. Y bueno, yo solamente me voy a quedar con tu trayectoria de los últimos 20 años porque es de verdad impresionante. Pero bueno, destacar que he trabajado para grandes compañías como consejero y director general de DINSA, Grupo Panesto, consejero delegado y presidente en General Electric, director de marketing y ventas de informática del Cote Inglés. Tú comentabas que toda esta experiencia te ayudó para dar un día al saldo y convertirte en, bueno, pues en empresario, iniciar tu proyecto empresarial en el marco de las tecnologías de la información donde hoy nos vas a presentar What's Cine, que es una aplicación con la que puedes ir al cine y a través de tu smartphone, Android, Mac, todo, todo, es muy interesante porque no se quede solamente en una de las dos grandes plataformas, pues ya puedes ver la película para personas con deficiencia visual y también auditiva. Es una historia de éxito porque habéis conseguido ya tener el 20% de las pantallas de cine accesibles, 30 películas, varios Goya como La Isla Mínima y Mortadelo. Y con eso, pues habéis hecho una gran labor porque permitís que más de 25.000 personas con deficiencias auditivas o visuales puedan disfrutar del cine, que hasta ahora ha sido siempre un público marginado dentro del mundo de la cultura. Adelante. Muchas gracias, Gemma. La verdad es que estoy apabullado. Bueno, sinceramente, que una mujer como tú, que tiene 12 medias paralímpicas en estos momentos, hable de mí en los términos que he hablado, me produce escalofríos. Espero no defraudar en lo que os voy a presentar porque os aseguro una cosa, es el proyecto de mi vida. What's Cine es aquello que a mí siempre había soñado, tener la capacidad de poder lanzar al mercado y hoy puedo decir orgulloso que es una realidad maravillosa. Pero creo que a veces es mejor empezar con imágenes y con lo que ha dicho y lo que se dijo en un momento determinado el 12 de septiembre del 2013 para que luego os pueda contar cómo unir tecnología desde el punto de vista de una universidad con un modelo de empresa que permite hacer que esa tecnología tenga éxito. Yo creo que eso es el mensaje que os quiero lanzar y del que voy a permanentemente incidir durante los próximos dos minutos del vídeo y los 13 que me quedan. Así ve una película de cine una persona sorda. Y así la escucha una ciega. La furgoneta está parada con el listón atravesando el parabrisas. Los hermanos están asustados. Desde esta semana y solo con tener un smartphone, los discapacitados sensoriales podrán disfrutar de algo tan sencillo como una tarde de cine. Que la persona pueda acceder desde el primer día de estreno a una película y que después con sus compañeros de trabajo comente esa película, para mí es muy importante porque lo que estamos haciendo es integrar a la gente en la sociedad. Hasta ahora las personas sordas como Filipe tenían algunos problemas. Cuesta mucho entender el subtitulado porque hay palabras que no llego a entender, pero con la lengua de signos sigue mucho más claro, lo he entendido todo. Bueno, estoy contento. Gracias a esta aplicación y a estas gafas, más de dos millones de personas con deficiencia visual o auditiva no tendrán que esperar a una sesión especial para disfrutar de una película. Puede ir a los cines que tenga al lado de casa, mucho más cerca, claro, mucho más cómodo para mí, evidentemente. Los subtítulos y lengua de signos podrán verse en estas gafas transparentes o en el teléfono. Para los ciegos como Ignacio, esta aplicación le da independencia. Poder ir con la familia, con los amigos, a cualquier sala que tenga este tipo de aplicación. Porque la audiodescripción les contará todos los detalles de la película. Es lo que normalmente preguntamos al que nos acompaña. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha entrado? Las 20 salas españolas que acaban de estrenar esta tecnología prevén aumentar su venta de entradas un 10% gracias a personas que, como Filipe, podrán ir al cine sin intérpretes. El 12 de septiembre del 2013 se presentó en Sociedad Watch Cine. Y se presentaba con una primera película, por primera vez en la historia del cine, accesible en los tres sistemas de accesibilidad. Audiodescripción, subtitulado y lengua de signos. Esa es la gran diferencia de esta aplicación desarrollada por la Universidad Carlos III. Cuando a mí me la presentaron en abril del 2013, seis meses antes de lanzarla al mercado, dije, esto es una maravilla, hay que hacer algo con esto y hay que ponerlo en mercado. En septiembre del 2013, nace Watch Cine con la gran familia española. La siguiente película, Las brujas de Zubarramurdi, se presenta por primera vez a un festival de cine, una película accesible en los tres sistemas de accesibilidad a la sección oficial. Posteriormente, seis meses después, Las brujas de Zubarramurdi tendría ocho Goyas y la gran familia española dos Goyas. Desde entonces, como decía la locutora de La Sexta, el día 12 de septiembre teníamos 20 salas accesibles. Hoy, en España, tenemos 450 salas accesibles. Tenemos ya contratos firmados que vamos a ir instalando en los próximos meses para llegar a las 650 pantallas accesibles. Y yo creo que con la actividad que estamos desarrollando, estaremos muy cerca, a final de año, tener aproximadamente unas 900, 800 y 1.000 pantallas accesibles. Si pensamos que el total del mercado de pantallas digitales es de 3.500, quiere decir que a final de año, de este año, tendremos el 33% como mínimo del total del mercado de pantallas que van a permitir a los ciegos y a los sordos acudir al cine. Y bueno, tenemos el 33% de las pantallas y cuántas películas somos capaces de hacer accesibles. Porque si tenemos pantallas y no tenemos películas, pues tenemos un pequeño problema. Bueno, desde ese instante que nacimos, hemos conseguido firmar un acuerdo que cubre a nivel internacional las relaciones con Warner Bros. Es decir, podemos hacer accesibles todas las películas que Warner Bros. produzca y distribuya, no solamente para España, sino para el resto del mundo. Estamos cerrando estos mismos acuerdos con Universal, con Fox, con Disney, de tal manera que podamos dar este servicio, no solo para España, sino para el resto del mundo, del cual os hablaré a continuación. Desde entonces, pues hemos ido haciendo películas, 30 películas en estos momentos terminadas, la semana pasada teníamos en cartel 7 películas simultáneamente accesibles, desde el COVID, la Isla Mínima, Paddington, Mortadero y Filemón, Perdiendo el Norte, Samba, y se me había una, pero seguro que si quieres me lo recuerdas tú, Amanda, pero me he dejado una entre las 7 que teníamos accesibles. Esta semana estamos presentando otra, el viernes, o sea, hoy se estrena otra película, El Negociador, que recibió el premio a la mejor película europea accesible, en el Festival de Sevilla. En el Festival de Sevilla, por primera vez, decidió otorgar a las películas en el festival que se presentasen accesibles el premio a la accesibilidad y tuvo el honor de decir que ese premio se llamase Worldcine, con lo cual existe ya en un festival de cine europeo que se desarrolla en Sevilla un premio que premia a la mejor película europea accesible. Y han decidido los señores de Andalucía que se llame el premio Worldcine a la accesibilidad. Hemos estado presentes en todos los festivales de San Sebastián desde que hemos nacido, es decir, todos estaremos presentes este año. Estamos presentes el año pasado y este año en el Festival Internacional de Guadalajara. Y desde entonces hemos desarrollado una política de internacionalizar la compañía. Estamos ya en Colombia. En Colombia tenemos la principal cadena colombiana de cine, Cine Colombia, y estamos negociando con las grandes multinacionales que hay en Colombia para que usen la tecnología Worldcine. En Colombia, además, hemos dado un paso significativo y hemos dado un salto. Hemos conseguido que Caracol Televisión utilice nuestra tecnología para hacer accesibles hasta la fecha 16 documentales y a partir del mes que viene empezará a hacer accesible la principal telenovela colombiana. El producto de mayor tirón en la televisión colombiana son las telenovelas. Estamos presentes en Brasil con Cine Río y con otra cadena locales, donde estamos desarrollando a toda velocidad el marco de instalación. Y seguimos también negociando con las grandes multinacionales americanas y mexicanas para instalar la aplicación también en el resto de esas cadenas. Hemos conseguido un hito único en la historia y es que el Kennedy Center de Washington utilice una tecnología española desarrollada por una universidad española y comercializada por una empresa española, Worldcine, como elemento de accesibilidad para el teatro, el cine y la ópera. De tal manera que han homologado Worldcine para ser utilizado como elemento de accesibilidad. Eso nos ha permitido lo que tiene que ser la culminación del primero de los grandes éxitos de Worldcine, que es estar presentes en la meca del cine en Estados Unidos. La semana del 24 hay tres ingenieros, dos de la Carlos III y cuatro ingenieros, y dos de Worldcine, haciendo pruebas piloto en cuatro grandes cadenas de cine. En la mayor cadena de cine del mundo, ella solo tiene 7.000 pantallas en Estados Unidos y 4.000 en Sudamérica, donde vamos a hacer un piloto con la última versión que hemos lanzado al mercado y que ahora os hablaré muy brevemente. Y en otras tres cadenas, en donde vamos a probar en total una oportunidad de tener aproximadamente el 25% en un solo golpe en el mercado de Estados Unidos. Si conseguimos eso, el siguiente salto tiene que ser obviamente Europa, pero también en los grandes países asiáticos como India y China. Es decir, si todo va normal, este proyecto debería de seguir su ritmo de crecimiento y hacer que una universidad española unida a una pequeña empresa española haya llegado al éxito más espectacular, es decir, que sea posible en el mundo de la accesibilidad para ciegos y para sordos. Como os decía, si uno no se puede sentir orgulloso a los 61 años de edad, después de haber hecho muchas cosas, algunas bien, otras regular y otras mal. Pero creo que esta, haciendo algo especial, conseguiendo que un grupo y un colectivo de personas que hasta ahora, para la cultura del cine, estaban completamente marginadas, creo que me merece la pena que yo a mí mismo me diga, José Ramón, creo que lo estás haciendo bien. Pero esto no termina aquí, porque no solamente está el cine, el cine para que vayan, también está el hogar. Hemos cerrado un acuerdo con Movistar Televisión, para que todo Movistar Televisión haga las películas que emiten desde la cadena de pago accesibles. Vamos a empezar en España y la idea es acudir, como dice César Alierta, a convertir la primera televisión del mundo en lengua hispana y en lengua portuguesa. Y Watch Cine es la tecnología que Movistar Televisión ha escogido. Quiere decir esto que mañana podremos ir a Direct TV, podremos ir a Netflix, podremos ir a cualquiera de las otras cadenas del mundo que compiten con Movistar Televisión, porque obviamente, aunque nos han pedido una exclusiva, Watch Cine no puede ser exclusivo de una sola cadena. Watch Cine tiene que ser inclusivo para todos los, el colectivo de ciegos y sordos del mundo. Esa es mi historia. Esa creo que la he cumplido, me voy con el tiempo suficiente, y esa es la historia de muchas ganas y de mucha ilusión y hacer que este colectivo tenga los mismos derechos que el resto de nosotros. Gracias. La has cumplido perfecto. Vamos, es que no sois geniales hasta para cumplir los tiempos. Vamos muy bien. Bueno, pues la mesa, la verdad, que como veis se nos queda pequeña. Podríamos hacer la edición de Primavera y prolongarla para... Porque ahora vamos a hablar de un poco lo que comentábamos al empezar, que es que Internet es el eje del mundo, ahora todo está en Internet, pero Internet no está accesible para todas las personas. Entonces, la labor que desarrollan nuestros próximos ponentes y amigos, Sebastián Rodríguez y José Antonio Cebolleda, que se nos han unido a la mesa porque van a poner una demo de su proyecto, el que traen, y un proyecto también bastante bonito e interesante, que va a ayudar a la accesibilidad de Internet para todos. Bueno, Sebastián Rodríguez es director general de Dash Group, Distribution as Service, que es una distribuidora de productos tecnológicos especializada en comercializar herramientas de tecnología social. y lo que nos vais a presentar, la verdad es que yo estoy expectante, porque es InSuite, que es un software que permite hacer accesible la página web, de forma que cualquiera puede navegar por la red usando teclados de barrido, de voz, chasquidos... Bueno, impresionante ya... Un percusionista no sé qué haría con... Pero bueno, la verdad es que deseando ver vuestra demo del programa y también agradecer que facilitéis la usabilidad, es algo muy importante en las tecnologías, a personas ciegas, y imagino que también a personas que no pueden manejar los brazos, que también se lo favoreces. Pues, adelante. Gracias. Bueno, gracias por la presentación, Gemma. Y gracias a Enrique y a la FTS por invitarnos. InSuite es una herramienta, una plataforma de accesibilidad web. Y hemos pensado que lo mejor es que la propia herramienta se presente a sí misma, empezando por un artículo que acabamos de subir a la página web del producto, que la tenéis en pantalla, y vamos a acceder a este artículo utilizando la herramienta, navegando con el teclado, y la web va a hablarnos y contarnos del propio producto InSuite. Página web 1, enlace, página principal de InSuite. 2, lista desplegable, selección e idioma. 3, menú, menú principal. Menú 1, elemento, inicio. 2, elemento, producto. 3, elemento, beneficios. Título de la página, blog, área principal, 1, artículo, 1, enlace, InSuite se presenta en el encuentro internacional sobre... Título de la página, blog InSuite se presenta en el encuentro internacional sobre responsabilidad social tecnológica. Área principal, blog post. Fecha, 1, enlace, 10 de marzo 2015. Por 2, enlace, entradas de el equipo de InSuite. 3, enlace, InSuite se presenta en el encuentro internacional sobre responsabilidad social tecnológica. Hola. Me llamo InSuite y estoy aquí para ayudar a todas las personas a acceder a los contenidos y los servicios de las páginas web. Aporto una interfaz inteligente que se adapta a las necesidades de los usuarios. Por ejemplo, leo la página y sus opciones al usuario y permito que navegue con su voz diciéndome qué quiere. También puede hacerlo utilizando el teclado o mediante cualquier sonido o soplido. Imagen, logo de ERS 2015. Así que hago que las webs en las que intervengo sean más accesibles y usables, manteniendo el paradigma de una misma web para todos y ayudando al cumplimiento de algunas de las pautas del W3C en materia de accesibilidad. Presto mis ayudas técnicas desde la nube, sin necesidad de complicadas instalaciones. No hace falta modificar la página web y me baso en el contenido de la página en cada instante. Y por cierto, soy gratis para los internautas. Estoy aquí para servir a los usuarios, las administraciones y las empresas, ayudando a conseguir un mundo digital más accesible y usable. Siento que voy a estar cada vez más presente. Gracias. Bueno, la verdad es que esto es un proyecto que nos encanta, un producto que acabamos de lanzar muy recientemente. Y ya lo dijo Tim Berners-Lee, el padre de Internet, que el poder de la web está en su universalidad. Y que un acceso para todos, independientemente de su discapacidad, es un aspecto esencial. InSuite nace de la pregunta, ¿se pueden ofrecer las ayudas técnicas desde la nube? Ya que los estándares ayudan mucho a la accesibilidad, pero en muchos casos la persona necesita poner su propio dispositivo. Pues el equipo de InSuite se preguntó, ¿podemos hacerlo distinto para que sea más universal? Y la respuesta fue que sí. Tal como comentaba hace un rato Susana Laurin de Funka, el utilizar tecnologías que ya están en el mainstream, que ya están masivamente presentes en el mundo, es una ventaja enorme. Entonces se trata de hacer que los usuarios con lo que ya tienen habitualmente, que es un ordenador y unos cascos normales y corrientes, puedan acceder a la página web. Esto, aparte de ser más económico, es menos estigmatizador. O sea, la persona tiene un ordenador normal, un ordenador de gama media normal y corriente. Ayer también, Julián Carabaña de Ceapat comentaba cómo adaptan juguetes añadiendo una capa, porque no existe en el mercado algo que se adapta a la persona, y entonces añade una capa por encima, física en este caso, para añadir la accesibilidad. Lo que hace InSuite es lo mismo. No hay que modificar la página, es una capa que se añade por encima, y eso le aporta una potencia enorme, porque al final la presencia de potenciales es todas las páginas web del mundo. Y los usuarios potenciales son todos los internautas del mundo con alguna necesidad o con algún simplemente gusto por navegar diferente. Incluso un friki que no le gusta utilizar el ratón y prefiere navegar con el teclado o alguien que tiene miedo de síndromes que pueden ocurrir por un uso muy intensivo del ratón, por ejemplo. Esto está muy relacionado con el tema de este panel, que es la tecnología para la vida. Cada vez está la vida más en Internet, la relación entre las personas y las personas, la relación entre las personas y las empresas o las administraciones públicas, y ahí es donde pensamos que InSuite tiene muchísimo que aportar. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar el producto un poquito más. No hay mucho tiempo, así que vamos a ceñirnos a un par de ejemplos, y mi compañero Juan Antonio va a hacer la demo. Como veis, bueno, por cierto, antes de eso, también decíamos ayer, comentaba Miguel Ángel Valero que la tecnología tiene que ser, aparte de accesible, tiene que ser asequible. No sé qué palabra utilizaste ayer. Apropiable. Apropiable, eso, que la tecnología tiene que ser apropiable. En este caso, presentamos un ejemplo, que es un cliente, llevamos muy poco tiempo comercializando la solución, y Hostalbeast, pues ya ha apostado, es una empresa privada que ha decidido añadir a su página web la tecnología, Hostalbeast, y aparte de agradecer el apoyo y la confianza de esta empresa, pues queremos simplemente aprovechar y enseñarlo con un ejemplo real, que ya está hoy mismo en el aire, en producción. Bueno, como veis, esta es la página de Hostalbeast. A la izquierda hay una pestaña, no se ve bien, yo creo que por tema de resolución, pero es una pestaña que permite activar la ayuda, activar la opción de accesibilidad. Esto solo hay que hacerlo una vez, al igual que la configuración que veréis que aparece una barra por debajo, que permite seleccionar la opción adaptada a la persona, esto solo hay que hacerlo una vez, también es accesible con lectores de pantalla, con lo cual si la persona es usuario de lector de pantalla, puede hacer esta configuración con su lector de pantalla, y el sistema recuerda la elección que hizo la persona, con lo cual, como decía, se hace una única vez. Entonces, ahora Juan Antonio lo que va a hacer es navegar, escuchando la página, y con el teclado, como si fuese una persona ciega, por ejemplo. 1. Enlace Página Principal 2. Menú 3. Menú 1. Elemento Somos of Tarivist 2. Elemento Especialidades 3. Elemento Nuestros Médicos 4. Elemento Nuestras Clínicas 5. Elemento Blog Elemento Blog 1 Elemento Consejos y Curiosidades 2. Elemento Visión Solidaria 3. Elemento Entrevistas Pacientes 4. Elemento Entrevistas Doctores 5. Elemento Nutas de Prensa Elemento 1 Enlace Título de la Prensa Sala de Prensa Blog of Tarivist Área Principal 1. Enlace Of Tarivist 1. Enlace Of Tarivist 1. Enlace Título de la Página Of Tarivist Es la web adaptada a personas con varios grados de discapacidad Blog of Tarivist 1. Enlace Notas de Prensa 2. Enlace Sala de Prensa Publicado por 3. Enlace Entradas de Of Tarivist 11. Marzo 2015 Of Tarivist Es la web adaptada a personas con varios grados de discapacidad El innovador software ha sido desarrollado por la empresa valenciana InSuite Realizará una presentación de su sistema Bueno, como veis aparecen, evidentemente una persona que lo está viendo en la pantalla Simplemente con el feedback que le va dando la propia herramienta puede navegar Y además, en general, la herramienta superpone a la página Abajo una barra que permite seleccionar opciones Y en la página Unas divisiones En áreas En áreas En áreas En áreas Numeradas según las opciones disponibles Estas opciones son las que permiten con los distintos interfaces de entrada Ir seleccionando qué es lo que quiero hacer Por ejemplo Leer un artículo O seleccionar un enlace O reproducir un vídeo Y demás En este caso, lo que ha estado haciendo Juan Antonio Es utilizando los números de teclado Y otras teclas que permiten hacer cosas como subir y bajar por la página Navegar También hay que tener en cuenta que ¿Por qué subir o bajar por la página? Bueno, porque a lo mejor la persona quiere el feedback sonoro Porque le viene bien Por el tipo de necesidad que tiene Pero también quiere poder ir viendo la página Eso depende un poco de Si la persona tiene, por ejemplo Una visión parcial O las necesidades que tenga Y lo que vamos a hacer a continuación Es mostrar la navegación Para una persona que no pudiese utilizar las manos Como comentaba Gema Con comandos de voz Y en este caso Bueno, leyendo la página Sin que la propia página lea el texto Sino asumiendo que la persona puede leer Ahí tenemos los distintos interfaces de entrada Luego contaré un poquito Las opciones que hay a día de hoy Número 2 Número 5 Número 3 Número 4 Número 1 Número 4 Reproducir Bueno, pues Doctor Pedro Sañá Por fin, buenos días Muy buenos días Bueno, realmente Silenciar En todo este ámbito De la obra Volver Comienzo Bueno, pues como veis Esto lo que hace es Sobre los propios contenidos que están en la página Añade la capa Eso significa que si un día Bueno, que si un día no Eso ocurre continuamente en una página web Los contenidos se actualizan Esto se basa en el contenido que hay en la página En cada instante Tiene una implantación Pero que no supone absolutamente nada en la página web Simplemente es la creación de unas reglas Que están en los servidores del producto Y si la web O sea, si el contenido cambia Pero la estructura se mantiene No hay que hacer nada más que O sea, la herramienta funciona Por otro lado, esto se ofrece desde la nube Eso significa que El trabajo que se hace de I más D Y de recoger el feedback de los usuarios Para ir mejorando la herramienta Que supone una mejora continua Y unos cambios Incluso la adición de nuevos interfaces Se incorpore de manera automática Es decir, o tal viste el día que Por ejemplo, estamos trabajando En un interfaz de pulsador De manera que una persona Pueda utilizar todo el teclado del ratón Como si fuese un pulsador Para personas que pueden utilizar la mano Pero no tienen la movilidad Fina Como para utilizar el ratón Y que tampoco pueden seleccionar Voy a pulsar el 2, voy a pulsar el 4 Que simplemente Hay una barra que se va iluminando las opciones Y en el momento en que quieran Pulsan cualquier tecla Eso el día que esté O tal vez lo tendrá De manera automática Por así decirlo Bueno, no queremos extendernos más La verdad es que no he mirado el tiempo Debemos de estar ya cerca Pero como igual que ayer Sofía Moreno de Cibervoluntarios Decía que Ella y su gente son ciberoptimistas Nosotros también lo somos Y tenemos la visión De llevar InSuite A todas las páginas web del mundo Y también de que existan portales de entrada Para personas con discapacidad Que conectan De manera que la persona Una vez está frente al navegador Con los cascos puestos Por ejemplo, si lo necesita Pueda moverse Y pueda interactuar con Todas las páginas web Con un ordenador normal y corriente Y por otro lado Aparte de agradecer Especialmente el feedback De los usuarios Que han estado Ayudando a que esto mejore Y especialmente De Enrique Varela Que ha sido Tester del producto Y que colabora con nosotros En la parte del blog Y demás Queremos animar A los usuarios Y a las asociaciones A que prueben la herramienta Y nos den feedback Para ir mejorándola Y sabiendo sobre todo Que esas mejoras Se incorporan de manera automática A todas las webs Que tengan la herramienta En cada instante Gracias Pues muchas gracias Muchas gracias Por vuestras intervenciones Y por compartir Estos proyectos tan interesantes Todos Todo lo que hacéis Como habéis sido además Estupendos con el tiempo Muchas gracias también Porque nos habéis permitido Avanzar Bien Pues que tenemos Cinco minutos Para alguna de las preguntas Yo quería hacer una pregunta doble Para las dos últimas personas Que han intervenido Soy Carmen De la Universidad Carlos III De Madrid Y estamos ahora Lanzando muchos cursos masivos online Entonces pensamos Que los cursos masivos online Se lanzan a través de la web Y luego también Pues muchos de los contenidos Son en vídeo Entonces pensamos Que Penséis que Que vuestras tecnologías Se podrían aplicar a esto Porque también habré Un mundo impresionante Para la educación Gracias Sin duda Sin duda Con la tecnología Que hemos desarrollado Con la universidad A la que tú trabajas A la que eres Formas parte Hoy Por ejemplo Tenemos un anuncio En Youtube De Telefónica El último anuncio Que ha hecho En este lanzamiento El viernes De la semana pasada Con Rafa Nadal Con todos los deportistas De Movistar Del grupo Movistar Yamaha Es accesible Y tú si te conectas En estos momentos A Youtube Y te bajas WatchCine Y utilizas la aplicación Te vas a conectar Solo con lengua de signos Porque no hay posibilidad De hacer audiodescripción Dado que el anuncio De un minuto Es permanentemente hablado Con lo cual No hay lugar A la audiodescripción No hay lugar Al subtitulado Porque ya lo han hecho Accesible directamente Poniendo el subtítulo De lo que está pasando En el anuncio Pero si hemos hecho La lengua de signos Con lo cual Cualquier vídeo Que esté en Youtube Que esté colgado En la nube Que esté en cualquier lugar Si lo hemos hecho Si se ha hecho accesible Y vosotros en la universidad Haga los terceros Tenéis accesía Con lo cual Podría ser accesible Por ello son los que Definen los estándares Únicamente utilizando Descargando La aplicación En el smartphone Y teniendo en la nube Un servidor Dedicado a dar ese servicio Sería automático No había que hacer Absolutamente nada más Que hacer accesible Los vídeos Por la parte De InSuite De la web en sí Porque la verdad Es que es genial Venir a este tipo De eventos Y la capacidad De conexión Que tiene Enrique Varela Y FTS La verdad es que Cada día Nos va sorprendiendo más Porque son enfoques Diferentes y complementarios En el caso de InSuite Cualquier web Puede beneficiarse De esta herramienta Y además la implantación Es súper rápida Inmediata Entonces Claro Y además Por ejemplo InSuite En la parte De una parte De contenido importante Que es Voy a añadir Lenguaje de signos Pues eso WatchCine Lo tiene Y bueno Al final Ya hemos intercambiado Tarjetas Y vamos a hablar Pero sin duda Porque además Nosotros estamos Desarrollando Nuestra nueva web WatchCine Y lo que no vamos a hacer Es hacerla accesible Si lo vamos a utilizar InSuite Para que sea accesible Para que vamos a inventar De nuevo la rueda Cuando la rueda Ya está inventada Por estos caballeros Le he dicho Llámame ya Para que te presente A mi directora de marketing Para rápidamente Hacer la accesibilidad Con vosotros Es decir Que sea Utilizando vuestra herramienta O sea Que el networking Funciona Tenemos tiempo Para una pregunta más Creo que alguien levantó ¿No? Vale Me dicen que no Bueno Pero como ahora Las nuevas tecnologías Nos permiten seguir en contacto Con vosotros Pues las verdades Que eso es lo importante ¿No? Conectar hoy Y seguir Muchas gracias por todo Y que sigamos todos Fomentando la tecnología social Gracias